El día de hoy vamos a construir a War Machine en 3 minutos o menos, comencemos Vamos a comenzar haciendo el torso, para ello necesitaremos las piezas más chicas que tengamos a nuestra disposición En su mayoría estoy utilizando accesorios de las minifiguras para poder completar las conexiones Por ejemplo los conectores de los hombros son unas pequeñas pistolas que tienen las minifiguras Ya solo faltaría colocar la cabeza, el reactor arc y ya lo tenemos listo Ahora vamos con las piernas Como a mi me gusta hacer poses perronas con las construcciones que hago, pues cada una de las extremidades va a ser totalmente articulada Colocamos el pie y listo, ya tenemos una pata Le ponemos este conector para que pueda unirse a la cadera Y ya la otra pata, pues yo esperaría que lo hicieran a la par de la otra para que no se estén demorando tanto Y por último haremos los brazos, para ello utilizaremos este cubo que tiene 4 conectores en cada lado Tranquilos no es una pieza tan difícil de encontrar, de hecho tengo varias de estas Está bien conectada a los hombros y a su vez aquí se va a extender el brazo de War Machine Le vamos a poner también un par de cañones en los puños, así como lo vemos en las películas Ya solo faltaría recubrirlo de armadura y creo que ya lo tenemos listo, vamos a pegárselo a los hombros Y casi lo tenemos listo, pero no nos olvidemos que War Machine tiene una minifigura que le sale de la espalda Así que vamos a ponérsela Y también le agregamos un par de propulsores en la parte posterior Y listo amigos, ya tenemos la minigun retráctil de War Machine Le ponemos el casco a Roddy y ya tenemos terminado a nuestro War Machine de Lego Bueno amigos díganme que les ha parecido el video del día de hoy Este es el primer video de Armando Cosas en 3 minutos o menos Así que dejen sus comentarios recomendándome que otra cosa podríamos armar Ahora si vamos con el mejor comentario del anterior video ¡Por su apoyo! Observa como domino el espacio y el tiempo Muchas gracias por ver amigos No se olviden de dejar su like si les ha gustado También comenten que les gustaría ver en un próximo video Si les gustaría seguirme en mis otras redes Pues todas están aquí abajo en la descripción Me encantaría que me visitaran en Twitch Ya que estoy haciendo stream todos los días a las 9 de la noche Sin nada más que decir amigos Me despido ¡Chao! ¡Chao!